¡Hola, cuchupletillas! ¿Qué tal estáis, cositas bonitas? Bueno, nosotros vamos camino al Mercadona a hacer la compra del mes En fin, este mes nos hemos retrasado mucho Le hemos pospuesto mucho lo de hacer la compra del mes Cada vez tardamos más y más y más Y prácticamente ya estamos a mediados de mes O sea, en fin Pero bueno, así más nos dura la comida, ¿no? Lo que pasa es que siempre si la dejas y vas comprando día algo, día algo Siento como que me gasto más, ¿no? Y bueno, Martina va aquí Luego también quiero ir a informarme de un sitio Donde queremos celebrar el cumpleaños de Martina Y pedir, pues, presupuesto y todo el rollo Así que está genial donde lo queremos celebrar Pero bueno, si vemos que se nos va un poquito de presupuesto Miraremos otro sitio También ya me ha tirado Martina la diadema Cuando va en la Ergo Baby no quiere llevar diadema Le debe de molestar Bueno, el caso es que tampoco creáis que me he olvidado de vosotras Para la quedada que dije que iba a hacer por el cumpleaños de Martina Así que bueno, pues eso Que voy a ir a comprar Al final he venido a comprar yo sola Ayer dijo Jonathan que se iba a acostar pronto Que estaba súper cansado Al final no se fue ni a las 12 de la noche Se fue a las 9 y media Y sin cenar no tenía ni hambre Tenía ganas de dormir simplemente Tenía muchísimo cansancio acumulado Yo es que últimamente he hecho muchas zonas también en el trabajo Así que era normal Y me dijo que por favor a ver si podía ir yo sola a hacer la compra Porque no le apetecía nada Yo es que tardo muchísimo en hacer la compra muchísimo Y él se acaba cansando de eso Así que vamos a hacer la compra Y vosotros os venís conmigo Martina ahí Verdad, hija va a salta mirando todo Oye Vamos a empezar por los suavizantes No sé si probar uno nuevo o llevarme el que siempre uso Voy a cotillar Lo malo del Mercadona es que normalmente suele haber Todo marca blanca Entonces a mí hay productos que me gustan más de marca Y me tengo que ir a otro supermercado a comprarlos Aquí solo compro lo que más me gusta El Bosque Verde o de Mercadona Hacendado o alguna marca que tengan ellos Pero luego a lo mejor me tengo que ir a Carrefour A comprar marcas que me gusten No sé si habréis probado alguna vez este detergente De blanco y color Pero huele fenomenal Incluso si no le echa suavizante Te deja un olor a la ropa increíble Y este nunca me puede faltar Aparte de que te deja la ropa fenomenal Cosas de la limpieza ya hemos acabado Yo con el papel del culo soy super exigente Vamos, o sea, siempre me gustan los mismos Y me gustan duritos O sea, soy super tiquismiquis con el papel del culo La verdad Me gusta mucho este y el del Lidl Y luego, pues necesitaba fregasuelos Esto que es como el Sanitol Pero de la marca del Bosque Verde Que huele muy bien Para los muebles Necesitaba renovar un poco todo Este es el suavizante que me gusta Porque huele genial Me deja un olor a la ropa fenomenal Cosas que más me gusta de Mercadona Son los productos dietéticos Son baratitos Y están muy muy buenos Así que principalmente vengo a Mercadona A por los productos dietéticos Porque para mi dieta está muy bien La verdad No tienen nada que envidiar a otras marcas Y son mucho más baratos Las carrerías principalmente que vais a ver Son para Jonathan Que él dice que no está a dieta Así que que no consiente comer Cosas de dieta Como podéis ver Ya llevamos el carro Hasta los topes Bueno Cuchofletillas Ahora toca apagar Que es lo que más miedo me da Así que crucemos los dedos Cuchofletillas Ahora me he dado un buen paseo Hasta el Lidl Porque he visto que hay una Una pequeño descuento En los pañales de aquí Y la verdad es que Martina Junto a los Dodot Activity Son los que mejor le van No sé si por su piel Porque a mi me gusta más Eso sí Los que son la talla más pequeña Que creo que son la 2 No la recomiendo para nada Pero a partir de la 3-4 Que hemos empezado a utilizarla Sí Y son los que más me gustan Junto a los Chelino Y junto a los Dodot Activity Los Dodot Activity Son mis favoritos favoritos Bueno Vamos a aprovechar que están rebajas Y nos salen bastante Bastante más baratos Así que... Cuchofletillas Estaban todos agotados Y encima La oferta había acabado Ayer Bueno, estaban todos acabados ¿No? Estaban acabados todos De la talla de Martina Que es la 4 Así que... Bueno Nada, voy a coger el tranvía Porque ya son las 3 y cuarto O cosas así Es súper tarde Y ya quiero llegar a casa Y no me apetece andar Estoy súper cansada De verdad Y todo De verdad Cuchofletillas Hoy estoy súper cansada Entre que me he levantado Me he duchado He recogido la casa Martina Jugar Vestirla Y todo el rollo Luego la compra Estoy muerta O sea que no me apetece Hacer ni andar Nada de nada Pero bueno He hecho ya la compra Ya me lo he quitado de encima Y la verdad es que no me he gastado Tanto como me esperaba Para lo lleno que estaba el carro Como habéis visto Nosotros cuando hacemos La compra del mes O sea la llenamos a los topes Y si podemos más aún No en serio Pero o sea Hacemos una compra bastante grande Que nos pueda durar todo el mes Y si no pues la mayoría del mes Aunque luego es inevitable Que tengamos que ir comprando Ciertas cosas que se nos van gastando Pero luego tengo que ir también A otro supermercado Donde venden algunas ciertas marcas Que a nosotros nos gustan Como os comentaba antes También necesito pañales para Martina Y bueno También la carne Me gusta comprarla En la cornicería de confianza Como ya sabéis Así que tengo que comprar Carne y algo de pescado Para Martina Que Martina es la única De la casa que come pescado A Jonathan y a mi no nos gusta nada A Jonathan solo le gusta La merluza Y si es empalada Si no Tampoco es que le haga mucha gracia Así que bueno La verdad es que no me arrepiento De haber venido sola a la compra Aunque no haya venido Con Jonathan Porque No sé si a vosotros Os pasa cuchufletillas Pero cuando vengo sola a la compra Ya sea a comprar comida O a comprar ropa Lo que sea Voy como más desahogada Voy más a gusto Con Jonathan siempre Hay que estar con prisas Que si Venga date prisa No mires tanto las cosas Venga que estoy cansado Jonathan me mete prisa Para absolutamente todo Y la verdad es que Voy más desahogada Voy mirando todo Voy Y como que se me olvidan Menos las cosas Con Jonathan siempre Luego se me acaban olvidando La mitad de las cosas Por ir con prisas Es un agobio de hombre Y bueno Me la llevan a casa esta tarde En Mercadona nunca Me suele llevar la compra Si la hago por la mañana Por la tarde Me la suele llevar ya Al día siguiente O incluso a veces Me ha tardado dos días Pero hoy me la lleva por la tarde Y genial Porque no tengo nada en la nevera Martina va medio dormida Le acabo de dar un biberón Como habéis visto En Mercadona Me la lleva guaposta Porque sabía que le iba a entrar el hambre Y nada Cuchufletillas Hoy ni me he peinado Ni nada He salido con unos pelos de loca Tremendísimo Porque me he duchado Solo me he maquillado un poco Y nada Y tampoco mucho Y nada Con los pelos secos Que más da Si estamos ya entre confianza Ya me habéis visto en pijama Me habéis visto sin maquillar Ya sois parte de mis De mis amigas De mi familia Y bueno Pues eso A ver si viene el tranvío Está tardando un montón Menos mal que tengo A vosotras para charlar Si no menudo aburrimiento Cuchufletillas Hay de cantidad De hormigas voladoras Es que me dan un asco Es que están por todas partes Vuelan por todas partes Son asquerosas de verdad Ahora con la llegada del otoño Y que ayer O antes de ayer Fue la primera lluvia Esta de otoño Hay un montón Un montón Un montón La verdad La verdad es que a mi Me dan personalmente Muchísimo Muchísimo Asco O sea si ya De por si es fría Una hormiga Una hormiga con Alas que se te posa Es asqueroso Eso junto A las Cucarachas En general Me dan muchísimo miedo Y respeto Los insectos Desde pequeña Porque tenía una amiga En el colegio Que me metió Muchísimo miedo Con los insectos Y desde entonces Les tengo como pánico Puedo ver películas En las que haya un bichito Que se le emita A la protagonista O a alguien En algún orificio De la cara O de alguna parte Del cuerpo Es que me pongo malísima Y ya me obsesiono Y yo Soy hipocondriaca Topi No se ve En qué tablazas Ya ha venido la compra Me he vuelto a hacer el lío Así que La voy a colocar yo Estoy casi seguro 100% De que no he comprado Bolsas de congelación De esas Para congelar los filetes Y tal Así que No se como lo voy a guardar Pero bueno Bueno Cochumretillas Ya habéis visto a Jonathan Que ha colocado La He ido A por bolsas de congelación Que se te han olvidado Si Pero has ido con la cámara No Entonces no la han visto Pero he dicho que Y he dicho Que ya habéis visto a Jonathan Porque la habéis visto Colocándola a la comida Cuando ha llegado Y he ido a por bolsas de congelación Porque Yo y Martina Nos estábamos durmiendo Un rato la siesta De casualidad Cuando viene la compra Estáis durmiendo Claro Como ha dicho De 6 a 8 Y había más pedidos Pues yo pensaba Que Que Llegaría a su momento Y las 8 Más que los de las 6 Lo está mirándola Como Habláis conmigo Vete como Chochi Y bueno ¿Qué tal el trabajo gordo? ¿Se te fue Tu sueño acumulado? Sí ¿Hablaste de él? No 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 Esta mañana no ¿Os acordáis de que Ayer Dicimos Hoy me voy sin falta A las 12 A dormir Porque tengo sueño acumulado Me muero de sueño Pues al final A las 9 y media Se me fue a dormir Y dice que esta mañana Por eso Me hubiese quedado Hasta las 9 y media Ah, me preguntaron Que si Martina Utiliza muchísimo El chupete Sí Sí, pero tampoco tanto O sea Puede estar jugando Sin él Y tal Pero Tanto para la noche Sí, para relajarse No sé Pero cuando está muy cansado Como es ahora Que ya está en trance De tener sueños Sí que se lo ponemos Porque si no Se pone muy pesado ¡Olé, olé, olé! ¿Ya está miñona verguasa? A bañarla Y yo no te voy a hacer la cerita Venga Tamara Venía de postureo Porque el que la baña soy yo El que la baña soy yo No Y ella es la que la ha hecho crema No, no, no O sea Postureo O sea Quería ser en el vídeo Chupacámara No Eso es mentira Quería venir a jugar Yo no la voy a bañar Pero bueno Tú también estás A veces en la habitación Tú a veces también estás En la habitación Con nosotras ¿Eh? Acharlando lo que sea Acharlando Y soy yo La que La engrema la niña Sí, sí, claro Y la viste Yo no te quito Tu Ajá 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 Hoy voy a hacer la cena Voy a hacer algo rápido Tomar a la petición Un sandwich de eso Que Bueno, que hago yo Cualquier persona Así que eso la voy a hacer Así no me complico Casi nada Y esto facilita Curioso Pero todas las veces Que me estoy Bueno, menos en el baño Me estoy grabando en la cocina Hecho Este sandwich Pues igual que siempre Lleva pollo Queso Maonesa Lechuga Tomate Y lo único diferente Y lo único diferente Es que Cuando Tamara Fue allí a la fábrica Le dieron confitura Le dieron confitura De cebolla O membrana de cebolla O como lo queráis llamar Y la encantó Así que Vinimos Y Está por aquí Y la tuvimos que comprar Huele fatal O sea, odio la cebolla Y es asquerosísima Pero bueno Con una distancia pertinente Se la pudo Bueno, cuchofletillas Pues Lleva siendo hora De ir despidiendo El vlog de hoy Porque Vamos a postrear Jonathan y yo Jenny se va a ir A acostar ya Porque mañana Trabaja Todo el día Y va a estar Súper cansado Y bueno Yo voy a estar editando Voy a estar editando Una de las cosas Que más me preguntáis Últimamente Que es Dónde está El tag en pareja Y Me está suponiendo Que voy Con muchos vídeos De retraso Y como Hago los vlogs Diario Prácticamente al día Pues No tengo mucho tiempo Para hacer los vídeos Extras Por así decirlo También quería subir El haul Este fin de semana Porque también Me lo habéis pedido Mucho En el vlog Que subí Ayer Si no recuerdo mal Y me lo habéis pedido Muchísimo Y creo que es que No tenéis ni esperanzas De que lo suba Antes de que acabe El otoño-invierno O sea Pensáis que ya Lo voy a subir después Llegará para el sábado ¿Tamana? Sí Sí Es eso Que el haul Sí lo subiré Para este fin de semana Pero bueno Ya lo habréis visto Qué tontería Y nada Estamos viendo Gran hermano Que estamos aquí Súper mega hiper Viciados Jonathan no La verdad Porque Jonathan Me pone pantalla partida Y juega Porque dice que Gran hermano Sale no le llama tanto Pero Gracias para pagarme ¿Cuántas horas tenemos en el salón? Me gusta para pagarme la luz Cariño Así que nada Pues eso Quiero que salga Raquel Porque no me gusta A vosotras Qué preferís Raquel o Sofía Bueno yo hubiese preferido Amanda Porque realmente Pues no hace mucho Y por la mano Otra vez tampoco Pero es que Raquel la veo La típica mala Que va ahí Por detrás Pero bueno Esto es mi opinión Cada una que tenga la suya Y bueno Pues eso Yo qué sé Me entretengo viendo La grande hermana Y vamos a postrear Y una tensión Platano con nata ¿No? Eso es lo que parece Y una cuchara también Y una cuchara Y yo natillas Así que nada No Me está cogiendo nada Tamara Por favor Si hay una cámara Es absurdo Ven que vamos a jugar Al platano a tarzazos ¿Plátano a tarzazos? Sí Platano con nata A tarzazos No juego Bueno venga Despídete de la cuchufletilla Anda Adiós Bueno pues eso Que muchísimas gracias Por estar otro día más Con nosotros Que espero que os haya gustado El vídeo de hoy Si tenéis alguna sugerencia Para algún vídeo Pues me la podéis poner En los comentarios Dadle a like Porque es la forma Que tenemos de saber Si os ha gustado Y nada Pues seguidme por mis redes sociales Que ya sabéis Que va Las fotos un poquito Más actualizadas Y pues veis Hay fotos De Cosity Y esas cosas Y nada Un besito muy muy grande Y nos vemos mañana Mua